Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme a Carlos, muchas gracias a todos por estar aquí a pesar del introspectivo de la hora y yo ¡ay! ¿por qué no veo mi presentación aquí? Bueno, tanto da. Cuando le puse este título a la charla que ya es un título que ya he usado otras veces porque me gusta mucho, se me ha ocurrido a mí y creo que es brillante como decía, aparte, pues cuando le puse el título a la charla, pues esperaba que me estuvierais esperando algo así, como... ¡Wee, wee, wee, wee! ¡Wee, wee, wee! Pero soy muy tímida a esas cosas y no lo hago y me estoy cargando todo el tenderete, Carlos. Bueno, pues como el título indica, aparte de la contería definicial, más que os despertéis un poco y porque me da un poco de complejo hablar de matemática después de arqueología marina tan chula, pues como induce el título a pensar vamos a hablar de matemática, lo siento, sé que no es la hora ni el momento y también me ha quedado un poquito Podemos la presentación pero la culpa no es mía no es mía y no es intencionada es culpa de esta gente porque yo les he copiado los colores y ahora cuando las estaba repasando digo, me ha quedado una miguilla Podemos le falta algún círculo por ahí pero posiblemente aparecerá entonces, de verdad que no tiene ninguna intención por lo menos la mía, no es esta gente entonces, voy a hablar de matemáticas cuando tú estás en una reunión yo cuando normalmente si me invitáis a algo acabo hablando de matemática a lo menos por eso la gente me invita poco y cuando tú anuncias que vas a hablar de matemática o que vas a decir algo enseñar un acertijo o proponer un reto en matemática pues la reacción de la gente suele ser siempre la misma y yo sinceramente no lo entiendo porque se me ocurren pocas cosas y lo digo absolutamente en serio no he bebido nada en la comida tengo testigos que estaban sentados en la mía hay pocas cosas se me ocurren pocas cosas que sean más bellas que las matemáticas razonamientos más bonitos más elegantes que las matemáticas porque es como una poesía pero que sale de la lógica también me gusta la poesía pero la gente cuando le hablas de matemáticas pues se asustan o primero se cierran y dicen mira me digan nada que yo soy muy mala para matemáticas y tal y ni te escucha digo yo que será por eso y como digo no lo entiendo porque luego además cuando pasa cualquier cosa desgraciadamente tenemos una noticia la de ayer la del accidente aéreo cuando pasa cualquier cosa y los todólogos empiezan a opinar pues también todo el mundo se atreve a opinar sobre matemáticas y a decir burradas utilizando las matemáticas pues sobre las estadísticas de ayer de accidentes de vuelo pues se dieron muchas tonterías en Twitter y de hecho yo iba a empezar a la presentación hoy con algo sobre algo que se tuiteó ayer pero la verdad no me apetece porque me parece que hay demasiado morbo alrededor del accidente aéreo pero bueno básicamente hubo alguien que dijo el avión este el del German wheels estaba al límite de su vida porque tenía no me acuerdo voy a decir los datos de memoria pero yo soy muy mala para los números entonces tenía 24 años de vida y estaba al límite porque la media es 25 y ya eso desde el momento es una burrada lo mire por donde lo mire porque la media nunca es el límite porque si nos ponemos así en España la media de piernas es menor que dos o sea entonces nos tendrían que cortar un cachito a la mayoría de nosotros para no pasarnos del límite no sé si me explico porque también todo el miedo entonces lo que venía a decir que me enrollo mucho es que no entiendo por qué a la gente no le gustan las matemáticas cuando todo lo que hacemos está empregnado de ciencia en general y de matemáticas en particular y hace poco bueno y una de mis teorías que es mía y además y no sirve para nada porque yo no soy teórica de esto es que hay en el ambiente hay un cierto miedo a las matemáticas que se transmite como a las verduras y como a ciertas cosas entonces hace poco leí el principio de un libro que empezaba así lo voy a leer un poco por encima lo he descubierto hace muy muy pocos días decía un músico se despierta estoy con eco ¿no? ¿se me oye bien? un músico se despierta en una terrible pesadilla y en una terrible pesadilla en su sueño se encuentra una sociedad donde la educación musical ha sido declarada obligatoria y ahora abro comillas estamos ayudando a nuestros estudiantes a ser más competitivos en un mundo cada vez más repleto de sonidos fin de la cita educadores sistemas de colores y el Estado mismo se disponen a comandar este proyecto vital se descargan estudios se forman comités se toman decisiones todos sin la participación en el asesoramiento de un solo compositor o músico profesional ¿vale? este libro se llama El lamento de un matemático no tiene nada que ver con música esa es la pesadilla ¿no? que alguien se dedique a legislar sobre lo importante que son las matemáticas sobre la necesidad que tenemos de formar a nuestros ciudadanos en matemáticas porque no se puede ser competitivo ahora me estoy poniendo muy serio pero es verdad no se puede ser competitivo si no preparamos a nuestros estudiantes en matemáticas pero le hemos dejado la tarea o la mayoría parte de la tarea a gente que no sabe mucho en matemáticas en general le hemos dejado la tarea de legislar sobre educación en general a gente que no sabe mucho de educación y luego terminaba el libro y eso esa tarea de educar en las matemáticas o de enseñar en matemáticas que yo creo que no está en todos los casos hay muy buenos maestros de matemáticas por supuesto todo está bien hecha pues ha hecho que los niños desde principios desde que tienen seis años odien las matemáticas y ya eso se vaya heredando a lo largo de su historia a mí me hace mucha gracia en la puerta del cole cuando me dice una madre a mi hijo se le damos mal las matemáticas al pobre y yo con seis años o sea se le da mal su mar o sea no sabe matemáticas no le puede lo que tiene el niño en mi opinión que no soy especialista es tu miedo se ha heredado como decía Serrat la canción de los locos bajitos les ha heredado tu miedo a las matemáticas porque un niño con seis años no puede tenerle miedo a la matemática entre otras cosas porque nadie le ha enseñado todavía matemáticas eso no es matemática eso es sumar y si estuviera en la calle jugando con piedras o con canicas lo habría aprendido él solo o sea que eso entonces al final del libro hay una frase muy bonita me gusta mucho de este mismo libro el libro termina con una frase como de bueno esto es lo que hacen normalmente lo que recomiendan los expertos en educación en nuestro país y sobre todo cada vez más falta un crucifijo pero no he encontrado fotos con crucifijo y la libro acaba diciendo y lo podríamos estar pasando también y es verdad o sea es una frase maravillosa muy simple pero muy muy interesante lo podrían estar pasando también nuestros niños aprendiendo matemáticas porque ya lo digo y lo digo en serio no hay nada más bonito que aprender matemáticas y más fácil o sea es más fácil estudiar matemáticas que estudiar geografía porque el río Guadalquivir se llama río Guadalquivir porque a alguien se le antojó iba a decir que aquello se llama el río Guadalquivir pero no nada induce a pensar que aquello es el río Guadalquivir y las fronteras están donde están porque lo hemos puesto nosotros a base de bombazos no hay lógica en la geografía sin embargo las matemáticas sí todo es una construcción lógica entonces ¿por qué no no ayudamos a nuestros niños qué bonito me ha quedado esto ¿por qué no ayudamos a nuestros niños? a que se lo pasen bien con las matemáticas pues en esta idea por la que yo estoy aquí porque realmente yo lo que me dedico o de lo que vivo es que soy profesora de la Universidad de Sevilla y por ahora me da para comer y investigadora de la universidad y si estoy aquí es porque un día fui a enseñar matemáticas a la clase de este bicho que es mi hijo cuando tenía tres años ahora es más grande no mucho más y fui a explicarle tenía que ir el día de la mamá no, el día del protagonista y lo que decidí era enseñarle a los niños geometría computacional que es el área de investigación en la que yo investigo con diagramas de Boronoi evidentemente ninguno se acuerda de lo que es un diagrama de Boronoi pero nos lo pasamos muy bien y descubrí que a los niños les podían gustar las matemáticas y por ahí empecé a dedicarme a esto que me dedico en el tiempo libre que es a intentar hacer divulgación de la ciencia en general pero sobre todo de las matemáticas en particular porque entiendo que una sociedad competitiva necesita matemáticas y que un ciudadano que conoce matemáticas en particular y ciencia en general es un ciudadano menos manipulable y más libre en sus decisiones para que no se venden homeopatía y ese tipo de cosas entonces pues con esas conversaciones con mi hijo conversando con mi hijo pequeño también porque preguntaba sobre pi sobre el infinito y tal porque su padre y yo son matemáticos y solemos llevar símbolos nets algún pi algún infinito y tal porque son un niño de seis años no se preocupa por el que vale el número pi el nuestro sí por culpa de sus padres que son gilipollas son él son como queráis llamarle entonces empecé y a partir de una historia que no voy a contar porque no tengo tiempo conocí a un ilustradore y dijimos vamos a hacernos un blog o sea vamos a enseñar matemáticas a los niños vamos a enseñar matemáticas de una forma divertida como se tienen que enseñar las matemáticas porque es que las matemáticas son una cosa muy bonita y muy divertida y muy chula entonces hicimos un blog que se llama Matizumateaventuras donde la idea era eso vamos a contar las matemáticas ¿por qué a la gente no le gustan las matemáticas? muchas veces porque tienen miedo y otras veces porque se las cuentan muy mal porque te van soltando ahí contenido sin darle un cuerpo sin darle un significado y la gente se aburre entonces la idea fue vamos a copiarle el método a los profesores de lengua que lo que hacen es te cuentan un cuento y en el cuento te meten dos o tres palabras nuevas que tú no conoces y el niño dice ¡ay! ¿qué significa crepúsculo? y aprende lo que es crepúsculo ¿no? pues nosotros decíamos vamos a hacer cuento le metemos contemos las matemáticas y en plan camuflaíllo y que el niño dice ¿qué es un número primo? ¡ay! pues ahora te voy a decir lo que es un número primo porque si lo aprende así lo aprende ¿sabe lo que es un número primo? ¿qué significa? ¿para qué se utiliza? ¿y dónde se utiliza? no como una definición al azar ¿no? bueno pues ahí empezamos la idea como yo digo era pues nada presentar las matemáticas de una forma chula e intuitiva y también transmitir a los profesores herramientas que a lo mejor no conocen por la formación que se da en magisterio a los profesores de matemáticas entonces pues a lo mejor hay temas de investigación de matemáticas con los que se puede hacer unas actividades muy muy bonitas con los niños pero claro un profesor que ha hecho magisterio no las puede conocer no las tiene por qué conocer pues contarla de una forma sencillita para que ellos hagan actividades que la hacen muy chula y no me preguntéis por qué pero con ese blog que hicimos así un poco como una locura pues triunfamos como los chichos como yo digo y nos dieron una jarta de premios y entonces pues ya uno se va en valentona y dice oye pues esto que la gente le gusta o sea que necesita las matemáticas ¿no? que es una muy 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 optimista de hecho hasta nos ofrecieron o estamos por ahí todavía hacer una serie de dibujos animados con el blog ¿no? y lo que pasa es que tiene un fallo el blog que los protagonistas son todos muy buena gente ¿no? y cualquier serie de dibujos animados para que atraiga a los niños tiene que tener un contrapunto tiene que tener un personaje chungo tiene que tener un personaje malo y en mi Mati en mi blog de Mati todos son muy buena gente entonces necesitábamos un contrapunto y estábamos pensando y no sé en buscar un arqueólogo marino o es broma o un ingeniero no estábamos pensando en un ingeniero ¿hay un ingeniero en la sala? pero luego no ya creo que ya no tenemos el personaje porque si hay algo malo y un contrapunto contra la educación en Matemáticas y en cualquier cosa le tenemos que dar que le tenemos que dar forma en cualquier caso cuando nos dieron este premio que yo estaba recogiendo en un plan académico como profesora de la universidad que soy es un premio que da igual que no es por presumir que también que nos lo dieron vamos estoy muy contenta como se ve en la foto estaba muy contenta pero era el significado o sea para nosotros nos habían dado un premio de educación nos habrá dado un premio la FECID de la Fundación de Ciencias bueno vale es que somos un blog de ciencias pero que una revista que donde competías con blogs de moda de belleza de de cotilleo de fútbol de gastronomía de economía donde competías con todas esas categorías el premio fuera para un blog pequeñito de matemáticas pues era un poquito llamativo ¿no? ¿por qué te has puesto por delante de todas las categorías? entonces como yo soy de subidón dije yo es que a todo el mundo le gustan las matemáticas o sea la gente estaba esperando en sus casas a que yo llegara y les hablara de matemáticas porque no se entiende ese premio sino ¿no? rápidamente la realidad la realidad te devuelve a tu sitio y te dice venga va ¿no? pero bueno durante un instante yo dije algo se está moviendo ¿no? pero ya digo que duró un instante porque luego en el blog abrimos un nuevo blog de matemáticas también para adultos y los comentarios nos dejaban clarito que no la gente no estaba esperando las matemáticas pero en cualquier caso empezamos este nuevo blog que se llama Mati una profesora muy particular un poco a petición de algunas familias que seguían el blog porque decía bueno Mati cuenta cosas muy chulas pues por ejemplo hablando a la medalla el premio Abel a Nash pues habla de John Nash y de un juego que le gustaba mucho a Nash pero eso no es para el cole en el cole no se estudian esas cosas porque no enseñan las matemáticas del cole porque no les recuerda sobre todo era para los padres porque no nos recuerda como se hace la raíz cuadrada y yo dije me la voy a estudiar porque no me acuerdo pues yo soy doctora en matemáticas y no sé nunca en mi vida he calculado la raíz cuadrada de la mano pero si hace falta uno se la estudia en cualquier caso al ponerme en esta tarea que era diferente en el sentido de que iba a abordar temas que sí se daban en el cole sin no teoría de grafo y todas las cosas que a mí me encantaban pues descubres pues por ejemplo que si estás dando coordenadas cartesianas pues que lo lógico sería enseñarle a los niños las coordenadas polares ya empiezas a pensar que yo nunca lo había pensado reconozco honestamente en qué se está dando en el cole porque se enseñan las coordenadas cartesianas que está muy bien que se enseñen pero no las polares que son más intuitivas porque cuando quedáis en Málaga con alguien no quedáis en la manzana tres, cuatro bueno ahora quedáis como andáis la ubicación por WhatsApp gracias a las matemáticas todo hay que decirlo pero la gente cuando no había WhatsApp y no había Maps ni teníamos satélite que nos dijera dónde estábamos y nos ubicaran en el mundo qué bonito también la gente decía tira para la farmacia cuando llegue a la altura de la zapatería y eso se llama coordenadas polares en matemáticas dar un ángulo y una distancia y es más intuitivo ya pero vamos a lo que quiero decir no que aprendáis coordenadas polares es que ya digo por qué no se cambian un poco los contenidos por pre-pedir o por qué por ejemplo cuando estaba haciendo la raíz cuadrada que en mi opinión no hay que enseñarle a un niño a calcular la raíz cuadrada a mano porque eso no sirve para nada en el mundo con lo que se puede se le puede enseñar ese rato a leer que es un problema que tienen mis estudiantes de la universidad que no saben leer pero bueno y lo digo en serio pero si le vas a enseñar a raíz cuadrada pues en lugar del método ese que nos enseñaron a todos que no sé si recordáis no pasa nada yo ya digo que ya lo he vuelto a olvidar afortunadamente hay métodos matemáticos más sencillos para calcularlo pero los maestros no lo conocen y los maestros no lo conocen porque no son licenciados en matemáticas sencillamente entonces pues me planteo hacer una un poco de divulgación para maestros y ya a meterme en lo que no me importa como se dice mi pueblo decir oye que es que esto no habría que enseñarlo o si tenéis que enseñarlo enseñarlo así y todo para qué pues para fomentar la educación o sea para provocar vocación matemática a los niños y sobre todo para quitarles ese miedo que no se tiene por qué tener pero ¿qué hacemos con los adultos? porque esta educación matemática evidentemente para que a los niños les guste la matemática a los mayores nos tienen que gustar las matemáticas sino si la madre o el padre está todo el rato repitiendo yo que soy muy mala en matemática yo que soy muy mala en matemática eso se va transmitiendo pero si nos gustan a los adultos les gustan a los niños pero los adultos no están en el cole ¿no? no están ahí en el cole pero están expuestos totalmente todo el día a las matemáticas y tienen que tener unos ciertos conocimientos en matemática porque si no te la meten doblada con perdón ¿vale? si no tú puedes ver esta gráfica que es de la CNN que se va a quedar el tío más a gusto que un pollo en una era porque hace el porcentaje de las elecciones por la independencia en Escolla y del tío me va a reñir mi jefe pero será vasco porque salió un 110% en las votaciones y tan tranquilo y el problema eso es una errata evidentemente pero el problema es que esa errata la ha visto mucha gente que es la CNN y nadie se para y os voy a decir por qué no es porque la gente no sepa que eso suma 110 es que ni lo ha mirado porque mucha gente cuando le pasan cosas de matemáticas como no la va a entender no la mira a veces no se la entienda o sea lo ponen y ese tipo de cosas la pasan todos los días o te presentan una gráfica como esta que no tiene desperdicio pero que como ya fue fuera de tiempo voy a señalar solo alguno donde España tiene 489 84 ¿dónde está España? Aquí esto no funciona ¿no? esto funciona bueno donde España tiene 489 ¿no? 484 ¿sí? ¿sí o no? pero la y la Unión Europea 489 pero en nuestras barras más largas con dos eso con criterio con criterio con marca España bueno si os fijáis en las proporciones ya tampoco tiene desperdicio pero como digo no puedo parar entonces la gente esta se la cuela porque además son gráficas que dan imágenes visuales de idea de qué está pasando tú no te pones a mirar los datos ni yo de hecho con lo poco que yo veo si me ponen eso en antena 3 yo tampoco lo detecto no sé que alguien en Twitter me mande un pantallazo que es lo que pasó ¿no? porque tú te mandan la información tú te quedas con la información visual pero si no la analizas te la tragas o esta gráfica de intención de voto de cuando existía UPyD que tampoco perdón que tampoco tiene desperdicio entre otras cosas porque están todas las líneas pintadas del mismo color cosa que no se debe hacer al presentar una gráfica tú no puedes pintar todas las gráficas del mismo color porque si no aquí después de este cruce entre el PSOE y el PP ¿qué ha pasado? el que sube para arriba quien es el PSOE o el PP hay una tijera o sea pero lo más interesante es bueno tampoco tiene desperdicio estoy señalando todo el rato cuando esto no funciona que el 34,7 del PP está más bajo que el 34,1 bueno no pasa nada aquí cada uno lo pone como de la gana bueno os podéis entretener un rato con cualquier gráfica entonces esto pues ay mira sí que funciona ¿qué hacemos con el enumerismo? el enumerismo es un término que acuñó bueno en realidad Hofstadter pero que lo hizo popular ay se me ha olvidado el nombre ¿cómo se llama? Palos Paulos Paulos uy se me ha olvidado el nombre que es incultura matemática básica básica pero yo en este caso digo que esto no es algo más que enumerismo me parece que es manipulación y la prueba está en esta gráfica que esta es muy muy nueva con los datos del paro que con esta nos cuelan unas pocas donde 400.000 está por encima de 4 millones y medio y hay demás que estos son 2 millones porque lo digo yo pero estos son 400.000 ¿vale? entonces la gente dice es que yo de eso no me doy cuenta no hace falta ser doctor en matemática para darse cuenta lo que pasa es que muchas veces de verdad yo creo que la gente no se da cuenta porque no lo mira porque hace como no me lo cuentes es que yo no entiendo pero te quedas con la imagen que marca la la y evidentemente esto nos afecta también hay muchos ejemplos de anumerismo que nos hacen tomar decisiones erróneas pues por ejemplo para comprar la lotería esto es ostras esto es de la 2 están grabando no me había dado cuenta que el twitter era de la 2 porque la 2 es una gran cadena ¿eh? algunas veces te equivocan algunas veces te equivocan entonces este día el becario puso ha comprado el décimo en Madrid no sé cuánto pues haciendo alusión a eso que muchísima gente en España cree que todos los años pasa que hacen cola delante de doña Manolita o del abruchador o de cualquier de estas administración de lotería glamurosa porque tocan más cuando eso es una con perdón lo voy a decir bueno hay niños es una solente estupidez gilipollez vale gracias porque todos los décimos tienen la misma probabilidad bueno y bueno luego ya está lo de atacar al lado sentimental son cosas que a lo mejor no te afectan o sea que tú te hagas una cola en doña Manolita pues lo único que te puede pasar que tengo una jarta de frío en la puerta al sol no es grave pero te está afectando a tu vida en algún sentido aunque hay cosas que afectan más a la vida que te pueden más afectar a tu vida y ya estoy acabando Carlos que son sorteos con las letras del apellido y no sé si alguno habéis sido víctima de este tipo de sorteos que son sorteos absolutamente injustos o sea no tienen por donde cogerlos y así se dan plazas de se resuelven empates en caso de plazas de funcionarios eso ya es una mijita más grave que pensar que te ha llevado un rato en la puerta de doña Manolita para nada o que se resuelven contratos millonarios para poner la administración muchas cosas que se resuelven sacando una letrita de un bombo no sé es que muchos sitios para los niños para el cole para el instituto de idiomas esos son los criterios de selección y eso es absolutamente injusto y no hace falta hacer ecuaciones diferenciales ni ser doctores en matemáticas es contar con los dedos y uno se da cuenta que es un sorteo injusto y sin embargo se está haciendo y la gente no lo sabe porque no lo sabe porque no tiene una cierta cultura matemática pues pues bueno lo que quiero transmitir y ya termino es que estaría bien que hiciéramos divulgación de las matemáticas para que para que les gustaran los niños para que nuestros niños fueran más competitivos en matemáticas en particular y en ciencia en general y también para que la gente fuera más libre y no le bueno y no le metiera con las preferentes o otro tipo de cosas que tienen que ver con matemáticas porque con matemáticas nos enfrentamos todo el rato bueno pues y ya por último porque son bonitas leches porque me da igual que te no es porque no te engañen ni crea la conciencia no es que es que son muy bonitas y estamos rodeados de matemáticas que cuando te vas a hacer un PET espero que no tengáis que hacer muchas veces un PET porque si te mandan un PET es que hay sospecha de algo muy chungo pero si te hacen una tomografía por emisión de positrones eso fue una ecuación una ecuación que este señor estaba buscando las soluciones y descubrió uy coño que tenés caspita que tenías dos soluciones la antimateria y va el tío y descubre el positrón y gracias a eso ahora ya digo pero no vayáis pero están cánceres o sea que hay matemáticas en todo lo que haces hay matemáticas cada vez que tecleas Google no hay ningún enano buscando dentro de Google hay un montón de matrices a las que se le calculan autobolores autovectores y un montón de matemáticas cuando tecleas Belén Esteban en Google y sale Belén Esteban desgraciadamente en Facebook en las redes sociales en tu GPS por supuesto no existiría si no tuvieras matemáticas yo me sorprende mucho que la gente no vosotros que tenéis si estáis aquí tenéis cierto interior por la ciencia que a la gente le importe más donde se vende el pijama de Belén Esteban que entender porque cuando le hablan a su móvil el móvil le escribe ostras eso eso como se hace eso es fascinante pues eso se hace con serie y furia que son matemáticas o sea comprender la vida entonces es la última parte que yo quería decir aparte de que no te engañen aparte de ser una persona más libre por tener unos ciertos conocimientos es que son chulas bueno pues de todo esto hablo donde me dejan escribo donde me dejan y si queréis leer algo de mate de lo que yo hago y hay muchísimo más también podéis poner divulgación en matemáticas y salen divulgadores más mejores en claragrima.com y como decía al principio y ya me voy que me están mirando mal os vamos a matear os vamos a enseñar matemáticas por cojones bueno muchas gracias aplausos